Uno de los guardaespaldas del gobernador de Kandahar fue quien abrió fuego. Además de los altos funcionarios afganos, en el lugar se encontraba el general Scott Miller, el más alto comandante estadounidense de la OTAN en Afganistán, que salió ileso. El ataque fue perpetrado por un hombre llamado Gulbuddin. Él era uno de los guardias del gobernador. Su objetivo principal era el general Abdul Razik. Los fallecidos son el jefe de la policía de Kandahar, el general Abdul Razik. El jefe de inteligencia, Mumin Hussein Kil, el gobernador de la provincia, Salma Iwiza, y un reportero que cubría el encuentro. Lamento mucho lo ocurrido con estos oficiales que fueron martirizados. Expreso mis condolencias a todo el pueblo afgano, especialmente a los residentes de Kandahar. El general Razik era el jefe policial más influyente del sur de Afganistán y había ocupado varios puestos en las fuerzas de seguridad. Las autoridades estiman que había sobrevivido a una veintena de atentados en los últimos años y había sido acusado de torturar a sus detenidos. Los hechos fueron reivindicados por el grupo Talibán, la organización que se dedicó a perseguir durante años.